Madrid es la capital de España y ofrece un intenso patrimonio cultural y artístico legado por siglos de historia. Se han encontrado enterramientos, visigodos y restos que se remontan al periodo perromano. El asentamiento fortificado musulmán del siglo IX se había asentado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o Matriz Arroyo. En el siglo XI Madrid es incorporada a la corona de Castilla tras su conquista por el rey Alfonso VII de León en 1083. El rey Felipe II en 1561 la designó sede de la corte, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española.